food court y bazares, no chinguen, ya solo falta que me pinten las gradas aquí sería otro meta food court bueno aquí en el segundo nivel del meta, es cerca de mi local pues chico, ya mero que no me digas entrar a la mara, pero está muy de aguado tu mueble te agarró fuerte por masters si, es de lo que más está pegando ahorita eso, hay que tener variedad ahorita voy para 8, 8 añitos 8 vivarachos eso está bueno, 8 añitos, y como te encuentran en redes como Retro Toys Mora son dos hermanos los que manejan esto según tenia entendido y entonces publicadas en supongo que en facebook ponente en nuestra red más fuerte es la página que es de facebook y de ahí está como instagram y un canal de youtube que también se llama retrotwise.tv eso que genial vos y bueno es increíble, un montón de mara no lo entiende pero a veces los negocios como el tuyo, como el mío funcionan más en línea aquí estamos como que tenemos que tener algo físico nuestra oficina de recepción correcto, de ahí la mayoría del tiempo a repartir ¿verdad papá? toca sí, eso sí me he vuelto loco yo con colecciones dosas de máster tenés hasta rompecabezas sí vos, fíjate que estos siempre son de lo moderno que son de Mattel de los que sacó junto con este tipo de series pero ya lo estructuró más como en rompecabezas y en escenas y hay cosas que se ven genéricas como ese ring pero en realidad sí es de Mattel también vamos a la misma licencia modificada sí, es por lo mismo que creo que las líneas no son como que muy conocidas es que como que tienen otro tipo de público y cuando los ves decir pues ya sabes, es genérico qué época para estar vivo hay tantas chivas que hay a la mano así del tiro te está comentando hace un rato que tiene el meta hay de todo ahora sí, hay bastantes cosas hay bastantes figuras eso me ilusiona un poco de que tengan tantas chivas a la mano porque la gente se va a empezar a asomar poco a poco y eso es lo bueno y como te digo a la larga es lo bueno porque crece el rollo del coleccionismo y tiene una como variedad de donde escoger van ahí y dicen no hay solo un lado sino que lo bueno es que hay una como unidad en este rollo vos es grande vos, esto es grande esto ya es grande ahorita hay demasiados coleccionistas lo bueno es que está para todo no solo cierta cosa sino que una cantidad grande hay público para todo ¿cuál es tu horario? el horario que tengo es de nueve y media de la mañana a cuatro y media de la tarde de lunes a domingo ¿eso? todavía fue todo el VIP y ahí el último se mira bien chilero ¿no? si, ese de este menú si mira, mira los mira los cuantos máscars sueltos buenas chivitas bueno, aquí enfrente de McDonald's en la San Juan nos venimos a topar con este negocio del que todo el mundo está hablando me hicieron varios encargos se escribió en Twitter de que iba a venir acá aquí es sencillo se mete uno ¿cómo la ves? ignoro si el letrero sé que está ahí lo colocaron ahorita o estuvo siempre desde que estaba la maquila ahí pero ahorita les voy a enseñar es un bodegón así que un montón de cosas a precios favorables bueno, el lugar se llama China Depot miren que bonita esa luna son como lamparitas ahí está el precio sale el precio normal y a la par el precio por docena únicamente este es un lugar para los que quieran venir a comprar para montar sus negocitos más que todo creo que he visto aquí como para armar de esos chosquitos de celulares pero puedes vender de todo miren por ejemplo estas fajas ahí reductoras estas son como para sudar aquí adelante vi unos correctores de postura que un montón de gente anda comprando ahora no sé por qué creo que por el trabajo en casa o lo que sea miren esos proyectorcitos que chileros y todo bajo costo miren estos audífonos con orejas de gato como para todos los papeles que quieren hacer su transmisión gamer desde casa estos anaqueles están llenos de audífonos controles adaptadores para convertir celular en consolita videojuegos pequeñitos es raro que te encontres algo que tenga alguna marca relacionada acá pero si por ejemplo aquí hay unos audífonos de call of duty ghost hay muchos protectores para celular estos son los los pop sockets aunque estos se agotan hay una marca aquí que parece que vienen a traer para vender al por mayor y solo cae y se va hay que estar víboras se terminó un cablecito aquí valen 14 y por docenas son más baratos por si estos son famosísimos y aquí son bien baratos miren estos stands para los celulares este señor tenía rato de estar viendo ahí que llevaba y hay cablecitos HDMI también por montón de diferentes tipos para hacer todo tipo de conexión como no vi el de para conectar mi Wii a la tele nueva se me olvidó es que habían demasiadas cosas juguetitos así sencillos como para sorpresas y regalitos de última hora miren esos sets de cocina también están son lentes para soldar un montón de botellas de de spray para para hacer graffiti herramientas hay lo que ustedes puedan imaginar miren ese montón de brocas que tienen ahí hay secciones que uno ni se imagina porque existen en este almacén es imposible que les muestre todo lo que hay miren esas cocinonas hay unas barbies como con con sets no son barbies pues pero pero están bonitas miren ese carruaje como de cenicienta hay un montón de de para jugar trastecitos para niñas hay un montón miren esas cocinas grandes hay variedad de eso hay un montón de cosas diferentes para encontrar acá en modo genérico pero hay cosas chileras para toda la mala que quiere arreglar su cuarto ahí como para hacer en vivos o lo que sea miren esto es el viejito de Oppo me lo imagino es el viejito de Oppo me lo imagino este es un universo alterno donde la viejita de Oppo todavía estaba viva miren ahí está la para hasta eso les hicieron aquí inflables para piscina así de unicornios un montón de cosas así muy in ahí están los infladores pues no quieren soplar guantes pates raquetas accesorios deportivos miren eso es para es para hacer ejercicio con las manos hay unas ligas ahí como para hacer sentadillas hay un montón de cosas diferentes acá que no te imaginas muñequeras así como para lesión de ejercicio ahí sí que mencionalo y de seguro lo vas a encontrar aquí de alguna manera en genérico yo me vine por esos repuestos que se meten en los huesitos para los perritos hay muchas cosas de mascotas esos lacitos salen más baratos que en cualquier otro lado vine por esos roitos me salen a 5 que sales así sin dibujo yo para que quiero que tengan dibujo ahí hay otros señores ahí surtiéndose las aulitas para las mascotas hay jaulas mucho más grandes que esa moldes para hornear miren toda esta sección que hay aquí para hacer chocolates para hacer pastelitos para hacer cups hay platos hay de todas que no te alcanzan los ojos bolsas para mercado ahora que no te dan en el supermercado pajillas hay unas cosas ahí como para hervir huevos y ahí no solo de ese tipo hay un montón diferentes vine por estas bolsitas que están acá también con sellador hay para empacar comida miren todo el tipo de bolsas que hay aquí hay más cositas como para deportes cañas de pescar miren esta sección como que como que a los chinos les gusta mucho pescar que hay todo un anaquel de anzuelos de todo tipo y carnadas que asemejan gusanos y cosas que decís será que eso se vende aquí en Guatemala pero aquí de todos modos lo tienen miren todo ese anaquel solo de anzuelos es que yo no recuerdo que hay una tienda que tenga tantas cosas para pescar miren las jaulitas para los pajaritos también hay plantitas de esas que se ponen al fondo de las peceras las piedritas que se ponen al fondo de las peceras miren esos legos son de calidad son tan buenos que se acabaron el anaquel lo vaciaron y todos se les fueron para revender la calidad de esos legos vamos a ver cuantos quedan uno dos tres dejaron nada más los revendedores es que aquí hay que estar vivo mira pero aquí hay otro escondidito estos también eran de esos muy buena marca espero que resultan de nuevo juguetes así como copia de originales no se encuentran hay como que son como que sus propias marcas pero hay cosas muy ingeniosas peluches también por montón miren estas etiquetillas para poner precios pegamento ese silicón líquido me lleve un botecito por cierto hay de todo hay cinta de aislar de todo por alguna razón puse nervioso ya los guardias así que mejor me fui de la área jardinería miren esas ruedas de ahí ruedas de todo tipo y de todo tamaño para que le pongas a tus muebles candaditos estos discos como para pulidoras hay lija hay miren esta caja fuerte que es imitación del libro lo escondes en la biblioteca no se quienes manejan biblioteca aromatizantes al por mayor miren esto con forma de chancleta hace forma de fingerboard muy genial miren ese matazancudo servirá quieres poner lucecitas LED en tu cuarto aquí te venden así por rollo lo recortas y haces lo que quieras en tu cuarto más lunitas de esas de luz marcos de todo tipo y hasta con ideas originales para que vos hagas lo que querás miren que bonito eso que buena idea para adornarnos en la casa gorras de esos cojines de viaje bien baratos accesorios de belleza secadoras de pelo paneles solares imagínense eso no me alcanza a mostrarles todo lo que hay acá rasuradoras de todo tipo hasta con pantallitas digitales que cosa más fumada bueno lo que si hay que traer buen billete acá mucha bueno eso es todo lo que les puedo mostrar de china depot nos vemos